Hacemos un resumencito, el fin de semana, el jueves pasado, intentasteis entrar en el fano de la serpiente nocturna Intentamos entrar, intentaron que se ringeran sin hacer nada Sí, vamos a hacer un resumen rápido, cuando fuisteis a entrar y planear qué hacíais, un tío os dijo qué coño erais, qué queríais Y salió Sakander y tuvo una brillante idea y dijo, somos los protectores de OMU y venimos a que nos entregáis el cubo Entonces estos no hicieron otra cosa que, no podían hacer otra cosa que entregaros el cubo Así que salieron todos en manada a entregaros el cubo Se debe decir que nos quedamos esperando a que salieran Para más... Sí, es verdad Hola Daniwan, la chingo poniente, la chingo empiente La chingo empiente Vale, pues, y nada, cuando abrieron la puerta, visteis que había aquí una marabunta de serpientes y gente chunga Que os quería arrancar la piel y lo que hicisteis pues fue hostiaros con ellos, visteis que ibais a palmar y salisteis por patas Os refugiasteis bajo algunos arbustos tupidos y densos de OMU Y ahí, Sakander, se volvió a sacar la cabaña, la choza Y ahí, pues, descansasteis un poco mientras comíais Y cuando estabais ahí un poco planeando qué coño hacemos ahora, cómo entramos ahí Os apareció una UNT que os vino directamente a la semiesfera esta de la choza de Sakander Y os comunico con vosotros Os dijo que tenía un plan brillante Que era que para entrar al Fano Su mejor idea era que entrarais como captivos, como prisioneros Y que en algún momento, pues, os liberarían Y os ayudarían a matar a Rasensi Os dijo que iba ella enviada por Fenzasa Que era la suma sacerdotisa del Fano De la serpiente, perdón, de la gin con piente nocturna Y que estaba muy interesada en liquidar a Rasensi Porque desde hace un tiempo Parecía que no estaba comprometido Con el objetivo principal de, digamos, de la tribu O de la sociedad esta Que se había mostrado como parecía estar más débil Y últimamente estaba como menos visible Y iba delegando poder a su campeón Llamado Sekelok Entonces ella vio que el objetivo de la tribu estaba en peligro O que no se estaba defendiendo como interesaba Y se lo quería encargar Entonces su plan y su trato Que al cual os propuso y vosotros aceptasteis Es Ella os daba acceso a Rasensi para que lo liquidarais O teníais el cubo Y luego bajabais a la tumba de los nueve dioses Y en cuanto tuvierais la corona del ópalo negro Que es un objeto litúrgico de gran valor para los Juanti Pues cuando se lo devolvierais Bueno, cuando os hubierais de las minas De la tumba Se lo devolvierais Y este era el trato Y como os pareció que era el mejor A pesar de Kalin Que no estuvo muy de acuerdo Bueno, no estuvo de acuerdo Pero como era minoría Kalio ya aceptó Pues me entregasteis las armas Y os trajeron de malos modos El Talfano Y os ingresaron en una En el En la sala de los calabozos Que eran unas alas Unos pozos Escavados en el suelo Que estaban tapados por una reja Que se levantaba con un torno Una polea Y tal Y unas cadenas Y os introducieron en estas celdas Una de las cuatro que había Y que por cierto Estaban llenas de mierda De meados y tal Porque ahí los prisioneros Hacían sus necesidades ahí mismo Y por tanto estáis pisando aquí Todo tipo de sustancias Muy asquerosas Y lo siento para que estés Gracias por volver a recordar esto Bueno, ese es El rol hay que vivirlo todo Lo bueno y lo malo ¿Vale? De eso se trata la ambientación Sí, con el kickstart de Fantasy Ground Unity Podemos adaptabler Sí Y la pantalla marrón Vale Pues nada Vamos a hacer una cosa también Quiero que uno de los Uno de los cuatro me tiran dado de tres Tira A ver, ¿cómo iba esto? En la poza izquierda, ¿quién había? Creo que estaba en Champion Y Turok Si no recuerdo mal Yo estaba con Kaling Sí, esta vez Los tres pequeñitos Estabais a la derecha Y los dos machotes Estabais a la izquierda Si no recuerdo mal Puede ser Vale Yo no sé Porque esta fue la parte Que ya no pudo estar Es verdad Pues Champion Bueno, te he hecho el resumen Champion, tírame un dado de tres Por favor A Alejo Un dado de tres Dado de cero Esto es nuevo Vale Y ahora te dime dos dados de diez Dos dados de diez Vale Un resultado de cero Y ahora Y ahora Que me tire Shakander, Víctor Shakander, Moss, Jones o Kaling Un otro dado de Vale No, este no vale De seis Die Lo tiro yo Lo tiro tú De tres No, de tres Un dado de tres Por favor De tres Sí Siempre duro Como se cree eso Y barra Si Muere Muere dado de tres Vale Pues He sacado Vale Y Pues ha sacado Un ¿Ya se tira un dado de diez? No, ahora tira un dado de Ah, no Pues tira tres Dados Ah, no Habéis tirado los dos Ha tirado un tres Le dio un dado de tres Ah, vale Porque lo habría escrito mal Como no me acuerdo exactamente Como se ha escrito Pues Kaling ¿Cómo se ha escrito eso? Tira un dado Tira un dado de diez Y se escribe Barra die Un dado de tres Uno de tres ¿Yo un dado de diez? Ah, vale Eso es lo que me ha faltado Es esto, ¿no? Tira otra vez, please ¿Otro? Sí, otra vez Eso sí Ahora sí Vale Uy, espérate Que lo tiro dos dos Demasiado flojo Vale Uy, tan flojo Que ha salido un uno Vale Vale Pues En vuestras celdas Veis que no estáis solos ¿Vale? Os hacen entrar en una celda Ahí estáis en taparrabos Con cuatro historias Os han quitado Que esto nos lo ha dicho Víctor Mismos Jones Os han quitado todo el equipo Os han quitado toda la ropa Las armaduras Os han dejado Digamos en paños menores Y os han tirado ahí Como si fuerais prisioneros A estos calabozos ¿Vale? Y en tu Champion Tu y Turo Que en vuestro calabozo Tenéis a dos compañeros de celda Uno Es un Un humano Parece Y Y está ahí bastante hecho polvo Y es que está con un poco Con la La cabeza un poco en otra parte ¿Vale? No está muy consciente del todo Aunque parece que poco a poco Con los segundos Va recuperando un poco La visión y tal Y se empieza Parece como si empieza A veros borrosamente Y empieza a ser consciente De que estáis ahí ¿Vale? Y el otro compañero Que tienes De celda Es ¿Quién está tomando sopa? Yo, perdón Que arveche Vale, este ves que es un Es un goblin Un goblin De estos batiri Típicos de estas Selvas Esos que se construyen Torres de aire Con las máscaras Y luchan de Torres de cuatro goblins Pues es uno de estos Pero este ves que está Ya mucho más jodido Mucho más agotado Parece que lleva más tiempo aquí Está más delgado Se le ven los huesos Y está Se le ve desnutrido Y Y muy agotado ¿Vale? Y vosotros Mos Sacander Y Kalin En vuestra En vuestro pozo Tenéis a otro tipo Que es Es un niño Es un chaval De diez años Parece de chult Así moreno Con pelo rizado Y corto Lo que pasa es que ahora Ya se le ha Crecido un poco Y ves que lleva Una guirnalda De flores Y el tío Parece que le habéis Estado miedo Estaba ahí solo En la celda Y se ha ido a un rincón Y está todo el rato Pues haciendo oraciones En secreto En discreción Silenciosas Intentando no molestaros Rezando oraciones A timora Vale Y este es un poco Donde estáis Con quien estáis Y tal Y bueno Aquí Si quieres hacer alguna cosa O no Ya Hola pequeño Hola 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 Timmy ¿Cómo te llamas? Tabo ¿Y qué haces aquí? Soy Soy prisionero Estaba con mis padres Murieron En un ataque De De no muertos Y me capturaron Los 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 Yo en ti Sé que va Insight Vale Tira Espérate que Me están llegando Mensajes Al este Y no me Tengo la torre al aire Y va a tirar Intimidación Pobre bicho ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Ahí Vale ¿Te parece Kalin Que su comportamiento Es genuino Y auténtico? Parece Asustado Y tal Y supongo Supones que el tío Prefiere contestarte A no hacerlo Y enfadarte Pero está Bastante acojonado Igualmente Y donde Yo sigo sin fiarme Y donde No es como El Obrex este Y demás No Y donde te capturaron Me capturaron A unas millas Al norte De aquí ¿Y qué haces aquí Con tus padres? Vivo en la jungla Miro A Sacander Yo no Lo estaba mirando Lo estaba mirando A Kalin Y al niño Digo Encierran hasta A los pobres niños Y en todo lo que sé ¿Cuánto tiempo Debas aquí? No lo sé Aquí No veo la luz El sol Tiempo Puede ser No sé Si se han pasado Dos días No Dos días No Diez Siete Han parecido Treinta Ajá Ese Has dicho Que está En la celda De esta gente Exacto Tú ahí no estás ¿Parece Desnutrido? Sí Sí ¿Tiene alguna Idea Alguna herida física? Bueno Tipo algún Algo Sí Tiene algunas marcas Algún moratón Algún tipo De corte En el brazo No son heridas Profundas Pero sí se nota Que este tío No lo han No lo han tratado Con cariño Vale Un segundillo Que estoy mirando una cosa Palabra sanadora De componente Tiene verbal ¿Se lo podría hacer? Si solo es verbal Entiendo que sí Vale Se lo tira Aunque no tire dados Pero simplemente Por Por esto Por Aliviar un poquito E intentar ganarme Su Su confianza Vale Ves que Los rasguños Las moratones Los cortes Las cicatrices Recientes Esta es típica La crostita De sangre Un poco así Coagulada Pues de repente Desaparecen Y ves como El chico Realmente no estaba Muy herido Pero estaba Como todo esto Desaparece Y dice ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Puede que tus oraciones A timor Hayan Sido vidas Es como el chico Pues se plica de manos Y tal Y empieza A hacer así Constantes Asentimientos Con la cabeza De forma sistemática Y repetida Y rápida Gracias A mí me extraña Varias cosas Uno Que los Hombres serpientes Lo hayan cogido Dos Que viviera Sabiendo que hay una plaga De muertos vivientes Tan lejos Tres Que conozca a Timora Cuando los dioses normales Serían otro Aquí en Chult ¿No? Es verdad Que antes Había el dios de Uptao ¿Vale? Y el dios de Uptao Era que Digamos Era el dios De la jungla De la península de Chult Pero como sabéis La leyenda esa Uptao se hartó De las guerras De los Chultanos Y se fue Como dice la leyenda Y a partir de ahora Si recordáis bien En Porto Anianzaru Había un templo Para Gond Si no recuerdo mal Había un templo Había un templo Para Timora Si tampoco no recuerdo mal Y había un tercero También para un dios De la adivinación No estoy muy seguro Había tres o cuatro templos Diferentes para dioses Entre comillas estándard Pero es un núcleo De entre comillas también Civilización Este tío parece Algo tribal Algo más metido En la jungla Y no sé si habrá Otra ciudad cerca De aquí Humana Y me parecería Más normal Que creyera En lo antiguo Tío No sé Yo ya te digo Es mi Sí, sí Mi desconfianza De cualquier cosa Que entre al grupo Llama en el círculo De seguridad De Cali Este es pariente De Orbex Seguro Sí Pero como también Mi Sino He ayudado a los demás Y es un herido Y es un niño Pues no puedo Resistirme Bueno ¿Quieres hacer Una cosa más? ¿O quieres preguntarle algo? ¿O vais a hacer algo? Tú me dijiste por ejemplo Manu Que querías transformarte en araña Y salir por ahí A darte una vuelta Claro Yo quería En estos días Incierto Transformarme en araña Y con cuidadito Por si al entrar Por ejemplo En la primera habitación Ya hay algún guardia O algo Pero ir fijándome E intentar Porque aquí creo que hay una puerta Y aquí a lo mejor también otra Ir pasando por ahí Intentar Desvelar un poquito más De mapa Vale Tú te vas a transformar en araña Sí Vale Pues Ok Entonces Te voy a dejar Tirar sigilo Con ventaja Y un más 5 Skills Ventaja Más 5 Ahí te va Vale Pues Te empiezas a mover Por la Por la de este Y ya me dirás tú Por dónde te quieres meter A mí te metes Las puertas cerradas No las puedes abrir Pero sí que te voy a dejar Pues pasearte Por el terreno Oculto Vale Terreno Digamos Que se puede transitar Vale Lo primero Quiero salir de la celda Y ver lo que hay En esta habitación Vale Un momentito Hostia ¿Sabes de la habitación? No, no Primero en esta Y a asomarme por aquí Creo que estos son Barrote o son Sí, son unos barrotes Sí, son unos barrotes Y Has visto al entrar A las A los 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 calabozos Que había una palanca Que estaba justo aquí En el exterior ¿Vale? Y no visible Desde la sala De los calabozos Vale Pues entro En la siguiente habitación En la de El altar este Con los ríos De De fuego De sangre De lo que sea ¿Ves que en el centro De esta sala Se sitúa Un altar Ensangrentado Tiene grilletes Encastrados En su superficie Y huecos Horadados En los laterales Encajados En estos últimos Orificios Hay sendos Cráneos Humanos Los surcos Recorren el altar Hasta el suelo Acanalado Lo que permite Que la sangre derramada Desagüe en las paredes Urnas de arcilla Rebosan Vísceras Y sangre Putin ¿Hay guardia? En estos momentos No Muy bien Vale Pues Voy a ir A esta puerta Voy a ver Si se puede pasar Por debajo O está Vale Cuando te acercas Hasta aquí Ves que hacia La sala Donde estás tú Se acercan Desde el pasillo Oeste Cuatro de esos Entre comillas Perros You and ti ¿Os acordáis? Vuelvo Sí Vuelvo rapidísimo A mi A mi celda Vale Ves que los Cuatro Perros You and ti Se quedan Un poco así Como Resguardando la sala Tumbados Y tal Alguno Incluso Pasa su morro Su hocico Húmedo Y curioso Por alguna de estas Jarras Con vísceras Y sangre Y se relame Eh De momento Me quedo Ahí Vale Los chuchos Estos van a estar Bastante más rato Te vas a estar Hasta que Se me vayan No No Prefiero Esperarme Un buen rato O a mañana Para intentar Hacer otra batida Vale Pues pasan las horas Y estáis ahí Encerrados Y estos chuchos Y estos chuchos No se van Y cuando pasan Varias horas Y horas Y tal Que eso se hacen Eternas No sabéis Han pasado Dos Tres Cinco Diez Finalmente Llega más gente Desde la sala Del altar Este raro Llegan más You and ti Y veis que llega Otro you and ti Que parece un poco Más Respetable Que los demás Llega algunos tipos De indumentaria Y de equipo Y de piezas Un poco más de calidad Y veis que va También acompañado De unos cuatro You and ti Estos corruptos Y ordena Bueno Vosotros no lo oís esto ¿No? Pero hacen Hacen levantar La puerta De la sala Oís las cadenas Subir Y veis como Oís como van Abriendo Oís como van abriendo Las compuertas Las tapas De las dos celdas Que tenéis En la sala norte O sea En la parte norte De la sala Y oís como Sale gente Pasos Así como Cansados Humillados Y Y obedientes Y finalmente Abren los vuestros Abren vuestras compuertas Oís las cadenas También De las De las poleas Que rechinan Con las cadenas Y al cabo De un rato Os abren Y os Y os hacen salir Vale Os tienen una cuerda Y os hacen salir Y veis a un tío Así Este que os he comentado Al tío Con unas ropas Así un poco Motivos De you and ti Serpientes Un poco más nobles ¿No? Con algún tipo De ascendencia En esta tribu Y os dice Tú Te señalará Timos Vale Tú irás a Usted ¿Dónde está esto? Tú Vas a ir A este Llevatlo A limpiar Los cubiles Y ves que un corrupto Te empuja A punta de lanza Y te hace pasar ¿Sí? ¿No? Yo digo Sí, sí Yo Evidentemente Como No estoy desarmado De una poza nada Pues me dejo Que me guíe Pero Sí que voy Quejándome Con mi típica Verborrea Dialéctica En plan de Los cubiles ¿No? Es decir Evidentemente No valgo para eso Es decir ¡Silencio! ¡Cállate! Y te va empujando Y clavándote un poco La punta de lanza Por la espalda Y tal ¿Vale? Incluso te pega una patada Que te tira al suelo Luego cuando veis Que Mosa va por ahí A regañadientes Y al final Solo quería hacer una cosa Y quería hacer una tirada De percepción Para ver si a esa persona Que me está pegando A las patadas O a los que me arrimo Si veo que tienen Unas llaves colgadas O algo así Vale Y Tiene percepción Un segundito Abilities No Abilities no Skills Percepción Ok Ay Paz que es que no Aquí está Percepción En la P Es que tengo que apartar 50 pantallas Vale Pues No eres capaz De detectar nada No eres capaz de detectar nada No has visto nada Vale Simplemente Has sido un poco Un poco así agresivo Violento Y no has tenido tiempo De mirar nada O al menos Lo que has visto No has visto nada También te digo Que esta puerta No se abre con llave Se abre con una palanca Que está en la sala Del altar este Vale Y las puertas De las De los pozos De los calabozos Se abren con Con una manivela No hay llave tampoco Vale Entonces El siguiente sería Champion Vale Dice Tú Sí Aquí está Dice Llévate a este Al Al establo De los dinosaurios Y te hacen lo mismo Vale Te cogen Te empuja uno Con su lanza Y te Y te tira para adelante Para que vayas En dirección oeste Vale Pues Sigo para allá Luego Te cogen Te cogen a ti Vale Perfecto Te cogen a ti Y dice De que te ríe Me voy a vengar Del palo del odio De ayer Llévate a este A fregar los baños Venga Andando Perfectoso Es un consuelo Saber que tiene en baño Sí, sí Pues de las celdas Estaban peor No le Y luego Bueno Vamos a hacer un poco más ágil Sacan de la ti Y te llevan Hoy es algo como dicen A este Llévatlo con as y más Vale Y se te llevan para Soy un pobre anciano No estoy Para trabajos duros A callar Y te empujan Vale No están para hostias Te empujan Y a tu Lo que es el último Pues le dicen Oye Tú Sacan de que estás un poco más lejos A ver Tira percepción Tira percepción Sí A ver si oyes lo que No A tu No Que es tomar de la espalda Un pobrecito Vale A ti no le dicen Eh guapetón No me ha pillado esto Guapetón Bueno Pues hoy es como a este Le gustarán lo general Lo tu lo que llevan A hoy es como a la destilería Destilería de veneno Vale Y nada pues Quien quiere empezar un poco Ya los 5 Venga yo Venga Karen Tú habías ido a los lavagos Vale No iba a la sala de Garem Pero bueno Yo iba a la salida Vale Pues vas ahí A ti te llevan a los baños Manu Perdón Kalin Y Para ir hasta ahí A ver por donde te llevan Por donde te llevan los baños Que era esto Creo que era un poco esto Vale Pues os voy a abrir el mapa Porque no me importa Vale Eh 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 Pasas por aquí tú Manu Eh Te llevan por esta sala Como así como de columnas Y tal Que tienen todo de motivos Eh Serpentinos Serpientes Algún tipo también De algún tipo Quizás leyenda O algún tipo de descripción rara Vale Me voy fijando donde hay guardia Dónde están los perros Etcétera Vale Que te fijas Que por donde has pasado No hay guardias Aparte de Es decir Sí que los había aquí En la sala del altar Y sí que lo había en la puerta Un tipo con tres o cuatro También perros de estos Vale Y aquí había pues el dinosaurio este Que habías visto el triceratops Y algunos carros así vacíos Y Y también había Sí que había algunos Unos basiliscos en algún tipo de En este de donacillas y tal Y algunas crías de yuantí Y bueno En fin Un poco de todo Vale Aquí sí que yo está un poco poblado Luego te hacen pasar por este pasillo Bajando una rampa Y tras que llegas a una A una sala Con un pozo Vale Es un pozo que tú Está rodeado por su perímetro Por una pasarela de ¿Cómo diría esto? De planchas de madera ¿Cómo se llama esto ahora? No me sale Tablones Tablones Esa gracias No me salía Pues unos tablones aquí Que parecen un poco endebles Frágiles y tal Tú pisas un poco acojonado Calín Pero ves que los de enfrente Pisan sin miedo Y pasáis Y finalmente ¿Qué hay aquí abajo? Serpientes A punta pala ¿Vale? Y aquí Llega finalmente A los baños ¿Vale? El foso de las serpientes A ver si tengo aquí Alguna extinción Porque a lo mejor Eso es un poco más Chulo de leer Si el pozo de las serpientes Una desvencijada Pasarela de madera Rodea las paredes De un profundo pozo Olores nauseabundos Semanan desde el fondo En algún lugar En la oscuridad Bajo vuestros pies Miles de serpientes Se retuercen Y en los baños El hedor Ferroso de la sangre Inunda esta cámara A lo largo de una pared Hundidos en el suelo Hay una serie de estanques Colmados de sangre Y vísceras Pueden verse Rastros de sangre Y huellas Sanguinolientas Entre los estanques Y ves como Entre estas Como seis bañeras De sangre y tal En dos de ellas En las del centro Hay dos tipos Hay dos Yuanti Ocupándola Y hay como Untando y bañando Su carne en sangre De humanos Y otras criaturas ¿Vale? Y ves que en el Ves que en algún rincón Hay algún tipo De cubo O algún tipo De fregón Así chunga De los shuantis O algún tipo De trapo Y el tipo Te empuja Y dice Venga Limpiar el suelo Escoria Lo empiezo a hacer Intento pasar Lo más desapercibido Posible Lo más Colaborativo posible ¿Vale? Y ves que Los dos tipos Ahí de la bañera Empiezan a hablar Entre ellos Y cuchichear Vale Un segundito Porque creo que Tenía un con Una cosa Los dos tipos De la bañera Están Están A su rollo No te hacen El puto caso Pero el tío Que te ha traído Hasta aquí Está en la puerta Con la lanza Y tal Observándote Con la cimitarra Yo de momento No hago entonces Nada Y estoy haciendo Para dejarme Que soy un objetivo Blando Que no voy a dar El problema Y que hago Lo que me mandan Vale Intentando ver Si así el tío Se fía Y abandona Su puesto Vale Ves que el tipo No abandona su puesto Pero sí que es verdad Que poco a poco Se va fijando menos en ti No significa que ya No te vea ni nada Porque así Pero ya no tienes Sus ojos clavados Es lo que quiero hacer Y nada Voy a hacer eso Hasta que me lo digan Disfrutando del trabajo Vale Pues Tira Perception De vez en cuando También voy a intentar Poner el oído Ahí Para ver si se oye Algo de maquinaria Algo de Yo que sé Percepción Vale Tira percepción Vale Aquí como mucho ves No oíes nada Pero sí que ves Por ejemplo Que sale algún tipo De vapor verdoso Por las juntillas O por las ranuras De la puerta Pero oír No te afecta No, no, no te afecta Simplemente ves que sale Un vaporcillo Verdoso Nada más que eso Vale Y ahora tira Otra percepción Vale Pues Vas oyendo Como Los dos de la izquierda Empiezan a hablar Sobre algo Empiezan a hablar De No estás muy al loro Al principio Estabas más centrado En la puerta De la derecha Pero hay Algunas palabras Por ahí Que Te han llamado la atención Has oído la palabra FENZASA Y Os palo negro FENZASA Era la La suma de acelerarquisa Sí La que Por la que Taba Y Os palo negro Vale Intento poner más El oído Vale ¿Ves como Dice uno o otro Que hablan Perdona ¿Incomún? Sí Hablan incomún Con un acento así Marcado y raro Como muy Seco Vale Como muy de la De la garganta Como si me hablaran Con la Con la punta Con la garganta Si no sé Como decirlo Y ves como diciendo Sí Ventasa Tuvo un sueño Profético Y ahora quiere La corona Según El sueño Que tuvo Se le apareció La misma Dendar Serpiente Nocturna Y le dijo Que con esa corona Sería capaz De traerla al mundo Y el otro le dice Estas son estupideces Y el otro le dice Y el otro le dice No Sabemos que está En algún sitio Aquí cercano En algunas montañas Cercanas A Omu Y con esa corona Van a liberar A Dendar Y nada Es que siguen Escuchando Otras chorradas Vale Me quedo con eso Con la montaña Con el sueño profético Y con todo lo Y con el va por filo Dicho Ah El sueño Que se le apareció Tal Y te va Vale Pues te hacen lavar Esto tal Así en profundidad Y cuando lo tienes Más o menos limpio Y ahí no hay sangre Ni vísceras Ni trozos de hígado Y cosas así Por el suelo Pues Recoge Te hacen dejarlo En el rincón Que le habías cogido Y te llevan A través A punta de cimitarra Hacia tu celda Vale Luego Seguimos con Mos Por ejemplo Ajá Tú Mos Te habían llevado ¿Te acuerdas? Me habían llevado Al cubil A limpiar el cubil O algo así Las cubilas Vale Pues Nada Te pones ahí A limpiar Y a Y a Estás por esta zona De aquí ¿Vale? Y Hoy es como alguno Bueno, estás Estás limpiando el El Basilisco Hay basilisco En la zona esta Donde salió un dinosaurio Y ves que Warren Te dice Nada más llegar No mires a los basiliscos O lo vas a lamentar Y ves que los basiliscos Están entrenados A no mirar a la cara A nadie Si no es que se lo ve Si se lo ordenan Pero igualmente La advertencia De este Yuanti Es clara ¿Vale? Y ves como Algunos Ves como Algunos Yuantis De por aquí Empiezan a hablar Y empiezan a comentar Que Es extraño Que no hubierais Entrado vosotros En Por la puerta Porque Es extraño Sabemos que Nada es fácil De Corromper Se vende Por unas pocas Monedas de oro Algún día Perderá el puesto Me encargaré yo De su sitio Y siguen así Conspirando Y tal Vamos a hacer un poco Rápido Porque si no Luego ¿Quién más había por aquí? Sakander ¿Tú hubieras ido a? No Yo no Ah Yo hubiera ido Con ¿Quién me dijo? Me dijo el nombre Pero no me acuerdo Si te dijo un nombre Exacto Así más ¿Vale? Y a ti te lleva Por un sitio Parecido al de Calin Pero Se te desvía un poco El camino Y Te hacen llegar A una sala ¿Vale? Con una puerta En el fondo Y está A oscuras Bueno Todo este complejo Todo este complejo Está El alimentado La iluminación Es todo Pues unas antorchas Verdes esbeltas Que van tintineando ¿Vale? Es todo Un aspecto tétrico Y Desagradable ¿No? Y llegas finalmente Tú llegas también al final A la sala esta Que es Un almacén ¿Vale? Está llena ahí como de cajas Y tal Y ves que por el suelo Se ven pilas de robustas Cajas de madera Montones de ropa Y ánforas de cerámica Y ves como de ahí De las sombras De alguna esquina Un poco más oscura Que las demás Se empieza a mover algo Poco a poco Serpentear Arrastrarse por el suelo Y aparece Una serpiente Constrictor gigante Que se te acerca Y te mira a los ojos Y saca su lengua bífida Por la boca De forma juguetona Y te mira Frente A los ojos Dice Extraño Quiere ser así más Exacto Y tú eres El nombre es Sacander Arqueólogo Bien Estos nuevos Artilugios Deben ser vuestros Y ves que hay una En un rincón Están apilados Un martillo De un metal raro Con una gema Que arde Hay unas ropas Un bastón Un libro Hay una glaive Hay unos Artilugios nuevos Que os suenan Nuestras cosas Exacto Y os dice Vamos a hacer Un poco De inventario Y bueno Mientras estás ahí Y tal La tía Intenta entablar Conversación contigo Tú quieres hacerlo O prefieres Mantenerte al margen Y ser prudente Y no decir nada Depende de qué No voy a desvelar Ningún plan Obviamente Vale Pero si es una conversación Trivial Le das pie Sí Una conversación Trivial Vale Bueno Pues mientras te va Diciendo Coge esto de aquí Llevarlo ahí No sé cuántos Y le vas enseñando Lo que hay Es que la tía Se lo va como Aprendiendo memoria Vale Se lo va como Memorizando Qué es lo que hay Y Dice ¿Quién? ¿Quién te ha traído aquí? ¿Quién te ha capturado? Unas Nagas Nos capturaron Al huir Para mí Son todas iguales No distingo Unas son más grandes Otras tienen cuerpo O piernas Y otras No lo tienen Pero aparte de eso Soy muy parecido ¿Hablaste con Venzasas? ¿Venzasas? No Vaya Pensaba que seríais Su brazo ejecutor Da igual Da igual Brazo ejecutor De una serpiente Ventasa No tiene piernas Pero sí Tiene Tiene brazos Ah Vale Bueno Y sigues haciendo Un inventario con él ¿Vale? Con tu respuesta Con tu respuesta No profundiza en el tema Y Por último Quedaría Turo Que no está ¿No? Yo ¿A Champions Tú también? ¿Tú también? Tú habías ido a No, decía A mí me dijo el cubil Y al otro era A limpiada A los dinosaurios Creo Ah, eso sí A los dinosaurios Tú has sido A los cubiles Vale, pues es al revés Entonces Tú has sido A los cubiles A los dinosaurios Sí Me llevo a los dinosaurios Sí, por el dinosaurio He ido a Mos Así que a ti Te voy a llevar Ah, bueno Vale Pues es igual Vale Y el cubil este Está En la otra punta De la sala esta De las serpientes ¿Vale? Ahora te lo No sé si lo estás viendo Pero aquí Sí Vale Esto es la sala 18 Vale Estos son frías Y húmedas catacumbas Se han convertido En dormitorios Las paredes Están repletas De nichos Que ahora sirven Como nidos Para los juventis No hay mucho más Que decir Y nada Y aquí En En los cubiles Pues Vale Si tú Voyes ahí Como hay dos Pertos juventis Que están ahí Cuchicheando Y parece que están diciendo Algo en secreto Mientras tú estás ahí Fregando Y limpiando un poco El suelo Y ordenando Y tal Todo Escucharlos Vale Pues tiene percepción Vale Pues oyes Como Palabras así Que no te interesan mucho Parecen No captar Al final Logras captar Cuatro palabras Y dice así Pluma blanca Máscara negra Vale Y nada Cuando acabáis vuestros trabajos Y tal Pluma blanca Máscara negra Sí Cuando acabáis vuestro trabajo De hacer el inventario Con la serpiente Y vosotros De limpiar Y tal La sangre Y los Cubiles De los tíos estos Y el establo De esto Pues finalmente Os vuelven a vuestras celdas Con vuestros Compañeros Vale Guay Supongo que lo comentáis Entre vosotros Por eso lo he hecho Así en abierto Y para ir rápido Sí Y nada ¿Tenéis algún plan? ¿Queréis hacer alguna cosa más? Pues plan de momento El plan era esperar Claro Las incursiones Que pueda hacer Ruida Y esperar Sí ¿Qué era el plan? Vale Pues Vale Pues como esperáis Al plan El plan viene a vosotros Y Veis que al día siguiente El mismo tipo Habéis sido obedientes Y tal Habéis sido No problemáticos Y al día siguiente Os vuelve a visitar El mismo tipo este Y El plan no No ¿Me curamos o algo así? Porque estoy súper No Aquí no tenéis Un descanso agradable Y no os podéis curar No puedo estar tampoco Dados Dados Sí Te dejo gastar Algunos La mitad de los que tengas Si quieres gastar No es el sitio ideal Para Para sanarse Todos podemos Sí Lo que pasa es que entiendo Entiendo que Fuisteis curados ahí En la En la En la choza ¿No? Un poco Yo es que tengo La herida hecha de Cuando no Pues puede ser Un descanso largo En la choza Me parece Un descanso largo No puedo descanso Así que podéis tirar Los dados Que os apetezca ¿Vale? Sin problema De hecho No sé por qué Mi máximo de herida Es 39 Y estaba healthy Y tengo 33 puntos de vida Yo también tengo 33 y 39 ¿Qué significa esto? No lo sé Pero A mí me pone que estaba healthy Pero me pone 33 de HP Máximo 39 Y cuando Y cuando tenía Truida Cuando era truida de nivel 5 Tenía 33 de vida Al subir de nivel Mi máximo debería ser 39 Pero No sé por qué Se me Se me queda así Es que lo acabas de decir Y me acabas de decir Yo exactamente lo mismo 33 en verde Y 39 en negro Pero Esa será La La Seis heridas ¿No? Lo mismo que por ejemplo Yo en teoría Tengo un conjuro gastado Porque descansamos En el En la Esa En la choza Pero no se me habían recuperado Que no Dice que no descansamos Hicimos el descanso largo Ah No Yo tampoco tengo Recuperar las Imposiciones De mano Ni los Pobleros Están Jodidos A ver Aquí En combat Tracker Como estáis Nada El único Que está Jodido Me acabo de Estar Todos Todos Los Dados De Golpes Para Para Buscar Un Fisco Claro Claro Si es lo que Es lo que Tienes Hacer Es Ni Problemas Así Vale Entonces Veis Como El día Siguiente Aparece El Tipo El Mismo Tipo Hace El Ritual Mismo Proceso Digamos Manda Todos A enviar A currar A los Otros Compañeros De Celdas A hacer Trabajos Y a vosotros Os dice Espérate un Momento Vosotros Cinco Soy Yaru ¿Estáis Dispuestos A Obedecer El plan De Fenzasa? Si Bueno Por eso Estamos aquí De acuerdo Sé que Sé que Por las noches Uno de los campeones De Fenzasa Tiene algún tipo De asunto Aventura Con una De sus Concubinas Y Por eso Durante las noches El campeón Este Abandona Su puesto De guardia Y Es el momento Ideal Para que vosotros Ataquéis De todos modos Será difícil Haceros Llevar Haceros Mover Desde aquí Hasta su Hasta su guarida Tendréis que pasar Por todo el templo Y Sería muy extraño Veros pasar Bien equipados Por el mismo Entonces Quizás Podríamos llegar A algún tipo De acuerdo Un tipo De De engaño Quizás Si alguno De vosotros Se convirtiera En Yuanti Podría ser Más fácil Moverse Sin ser Sin destacar ¿Y cómo nos vamos A convertir En Yuanti? Con rituales Define convertir Un Conjuro Un Un ritual Ritual de conversión A Yuanti ¿Te refieres De adoptar La forma O convertirse En un Convertirse En un Yuanti? Yo me sacrifico Por Un Champion Muy valiente Pero Pero Espera Antes de convertirme De los que No tienen Sí Sin pensarlo Sin tener dudas Ni nada Me da igual Siempre que tenga brazos Y pueda seguir Utilizando Mis armas Y esas cosas Me da igual Vale Ves que el tipo Te mira Y te dice Eres muy valiente Pero tú no eres apto Para esta conversión Solamente Pueden ser humanos O semielfos No está del todo Visto que los semielfos Puedan Es cierto Suelen tener Más resistencia Pero los que sobreviven Los que sobreviven Lo consiguen Soy semi humano También Y yo quiero Quiero Nadie se presta Voluntario Entonces Y os mira Vosotros dos Kalin y Sakander No hay alguna Conversión A humano Es irreversible Menos indicado De todo Kalin Tú estás más acostumbrado A polimano Parte Pero Es irreversible Sí Una vez haces Yvanti Morirás Yvanti Bueno Nací Dragonborn Y Hasta hoy Pensaba que Moriría Dragonborn Pero puede ser que no Bueno En este caso no Pero Toda magia poderosa Puede deshacerse Solo necesitas un poder Igual de aplicado No es así Sí Bueno Te lo digo yo Rocko Master Sí Si te gusta que Eres un mago poderoso O Vas en camino Como mínimo eres leído Y sabes que sí Que algún Algún tipo de Conjuro Rollo Deseo O algo así Sería capaz Para Revertir este Este ritual Digo Si no Tendremos que echarnos A suerte Si no ¿Qué? Perdón Tendremos que echarnos A suerte A suerte Bueno Yo estaba pensando En los dos Pensad que Los lantí Tenemos una fuerte Resistencia A la magia ¿A qué? A la magia Y somos inmunes Al veneno Un champion De un dragonborn A un lantí Tampoco hay mucha diferencia Pero que yo quiero Pero que no me dejan Ah vale Hacen apartheid Solamente humanos Y Y semielfos Sí Yo lo dije desde el principio Que yo me apuntaba Que me dice Que rita Yo no Tienes otra opción Digo No hay otra alternativa Perderás Imagino Pierdes Todo lo que te da Según O no 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 lo pierdes Nada Simplemente Se te añadiría Esto Serías un Juante Exacto Con lo que comporta A lo mejor si quieres algún día Volver a aguas profundas Irás con la cara de serpiente ¿Sabes? Bueno estoy acostumbrado a ir Seguro que me reciben Bueno No es Decíais No es la única alternativa Pero quizás sería la más fácil Estamos hablando de Cambiarle para siempre El aspecto No es tan sencillo ¿Estás seguro que no? Tienen que ser humanos O sea ¿Por qué no? O sea Intéptalo Lo mismo funciona ¿La habéis intentado alguna vez Con un trago Has pensado Veo que no tiene ninguna Implicación moral para ti Pero Has pensado que Si falla Puedes morir Sacander Sacander Perdón Champion ¿Cómo que si falla Puedes morir? ¿Por qué? No lo sé ¿Quién ha dicho nada de morir? ¿Puede morir? Puede ser una rana Hay muy pocas posibilidades Es que antes Ha dicho que sí Que los semielfos Son más resistentes a la magia Pero si sobreviven Suele Solo mueren Solo mueren Los más débiles Es un tipo de Quizás Elemento de Selección natural Solamente Los más fuertes Y aptos Son capaces De convertirse En youanty Antes has dicho Que hemos visto Por ahí niños Criar Youanty ¿No? Bueno Son los perros esos Digamos ¿Vale? No Es que es lo que Me empieza a preguntar Si los youanty Se hacen O se O se Se nace O se hace Espero que hay un poco de todo Vale Vale Vuelve un segundo Yo voy a beber algo Vale No, no, no Te encape Tú aquí A convertirte Insisto Pero no Deis la talla No lo habéis probado nunca Con uno como yo Seguro que no funcionaría Estás poniendo dudas Nuestros conocimientos Del ritual Estoy preguntando Que si lo habéis hecho alguna vez Ya te he respondido Que no Pues nada Me vuelvo deprimido A mi celda Bueno Oye No hay que hacerlo Hablando del plan master Si queréis hacerlo bien Y si no No Pero vale No os sentáis obligados Por el master Gracias No sé si me explico No Vuelveme yo en ti Vale Pues Ahora cuando vuelva Cambiabas de cuerpo Ahora cuando vuelva A sacander A ver que dice el wey ¿Y Turok podría? Turok Es en alto No, no podría Bueno ¿Puedes cambiar la raza De mi personaje? Claro Tienes que pagar Tienes que pagar 50 dólares Es a Activision Y te dejan cambiar la raza Activision Algo a Blizzard Y te puedes pagar Un cambio de raza 50 dólares De los de verdad No de los de Jefe que tengo aquí ¿No? Yo soy Y si quieres cambiar Reservidor Te cuesta 25 euros más Bueno ¿En qué? Nada, tonterías Vale O sea que en el Cali Cali ha rechazado la oferta ¿Tú cómo lo ves? Lo veo complicado O sea que a cambio Le puedo presuponer Un problema A cero Yo a ti Aunque ya es un anciano Mmm ¿Un asombro de juventud? Había dicho Que había otra opción Que era más compleja Mmm No sé más opciones Esta es la más fácil Si no la queréis Llevar a cabo Tendremos que buscar Alguna alternativa ¿Eh? ¿No se me ha oído? No No escucho Lo último Vale, perdón Digo Ha dicho el tío Que si es la un Que esta es la opción fácil ¿Vale? La que habían pensado Si no la veis viable Pues tendrán que pensar En alguna otra cosa De todas formas También podríais haberlo contado Antes de meternos aquí Saber Hostia ¿Dónde está el libro De quejas? ¿No? De reclamaciones De reclamaciones Te meten aquí Y te dicen No, mira Que lo que hemos pensado Es esto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hijos de puta? Ah, sí Perdona Y solamente tenéis que Convertir en Tronty Y solo hay uno Que se presta Y no funciona Bueno, pues nada Vale, pues Nada Rechazáis el Pues No sé Rechazamos Yo es que no No Sagander no se ve convertido En eso Para siempre Vale Muy bien Pues Que todo se ha dicho Metajuego Sería más beneficioso Pero Pero Convertirse en un You on T Esos es problemático Yo no sé ni lo que te hace Pero es que no pienso Convertirme en You on T Y supongo que será Resistente a la magia Y tendrá unos bonos Pero no Vale Me parece muy bien Vale Pues Vale Pues rechazáis el plan Os vuelven ahí A tirar Cual basura Al cubo Vale Os tiran otra vez ahí A los charcos estos Que os llegan de mierda Hasta casi las rodillas Y Vamos un poco más arriba Y Nada Estáis ahí encerrados Y no sé ¿Os ocurre alguna cosa a vosotros? Si lo queréis planear O Hablar entre vosotros Si queréis otra cosa Yo cuento lo que he aprendido De 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 los You on T Que se bañan en sangre Que hay una puerta al lado De donde sale Como un vapor O Un humillo Y Lo de la reina O sea Lo de la Sacerdotisa Sacerdotisa Esta que se le presentó Eh Disculpadme Llegarán por teléfono Hasta sobraste Nos vayamos Si Te dijo Si Que están buscando la La corona Y Y todo eso Eh Nuestro equipo Donde estaba En que sala Vuestro equipo Estaba en la sala Donde estaba Sacander Que es esta de aquí Vale Armacén Y aquí es donde estaba El Dino Aguayo Y dos perros Exacto Yo le quito El equipo Lo deje localizado Yo Pues Voy con él Sí Es uno Es uno De los problemas El otro Es llegar A los aposentos De Ras Es que Teníamos que habernos Informado un poco Mejor del plan Porque esto No lo tiene Muy pensado Yo quiero observar Es decir Donde estamos Nosotros Encerrados Habitualmente Quiero buscar A ver si hubiese Algo extraño Si hay mampostería Si hay alguna Que esté suelta Ya sabes Pasadizo Secretos Esas cosas Que no suelen No suelen tener sentido Que existan En una ¿No te había llamado Por teléfono? Sí, sí Me han llamado Un segundo Y he dicho Que no podía Ah, bien Una pregunta Señor Druida Ajá Cuando te Cuando te transformas Todo lo que llevas encima Se transforma contigo Sí ¿Y podrías traernos El equipo? Y mi pregunta Primero Eso no me puedo transformar Un par de veces Al día Ya ¿No necesitas más? Claro Pero ¿Puedo llevar o no? Un objeto En cada mano Además de No sé Si podríamos Hacer una ¿Qué pasa? ¿Que no has llevado Nunca algo más De un objeto En cada mano? Sí Pero las leyes De la naturaleza Evitan que pueda Transportar más de Una o dos cosas Lo siento No está en mi mano Transformarme Y llevar todo Un arsenal de armas Eso es lo que preguntaban Eso es lo que preguntaban Hay limitaciones Aparte Si traigo Las armas Tendría que pasar Por una zona Donde hay dinosaurios Hay perros Vigía Los perros Estos Yo en ti Etcétera No sé Sería prudente Hombre Una araña Por el techo No creo que Llame mucho la atención Puede que Detesten la magia No sé Estas criaturas Si son capaces O no Pero Bueno Es igual Si no pues A no ser que lo hagamos En varios días Claro Pero si traigo El equipo ¿Cómo lo guardamos? Efectivamente No Pues se ha escondido En la mierda Que hay aquí Que no llega hasta La estructura Qué buena esa Bueno Estáis un poco Perdidos No No tenéis Es jodido No voy a ver Qué tal Pero claro Necesito que pase día O que pase No lo digo No lo digo un plan Perdido O sea que es normal Es una situación jodida No pero es que A ver La idea es que El que nos mete aquí Tiene un plan Y ahora resulta Que el plan que tienen Es un poco De aquella manera No tenemos equipo No tenemos nada Tampoco podemos hacer mucho Si yo tuviera mi libro De conjuros Podrían Volver invisible a alguien Para Vale Mi bolsa de componente Mi bolsa de componente Antes Sino que ahora Ahora hay otra O recibe otra persona Otra persona Otra ayuda en ti Y es alguien así ¿Ves? ¿Quién no querría Transformarse en eso? ¿Y no puede ser al revés? Sí porque el agujero Va da igual Entonces No yo me refería Por tener pierna Y claro Y la criatura esta Os mira con cara De odio y desprecio Y dice Llevat a estas cinco criaturas Al templo La famosa Exacto Y veis como Os mira Y Os le va para allá Y veis que unos seis o siete guardias Os llevan ¿Vale? Os empujan A punta de cimitarra Y tal Vosotros absolutamente Desprotegidos Sin nada Y Vais entrando por aquí Vais viendo Los yuantís Los perros Que estaban en el En el Templo Aquí El que está Hiciendo guardia En la puerta Con los tres o cuatro Sabuesos Estos Yuantís Digamos O lagartos raros Pasáis por aquí Hay algunos tipos Está en los Los basiliscos Está También está el Ticeratops Etcétera Más criaturas Y finalmente pasáis Por esta Este pasillo de aquí A punta de cimitarra Y os hacen llegar A un pequeño balconcito En el que hay Un gong Un gong Que da A una terraza Un balconcito Un atrio Que da una terraza Especial como De zona más A nivel inferior Y esto Es el fan Una catedral subterránea Se abre ante vosotros En un extremo Un balcón esculpido Se asienta Sobre cinco esculturas Hieráticas De serpientes Realizadas en roca La sangre Que gotea De las mandíbulas De dichas figuras Llega a una vasija Semicircular Y de allí Fluyen pendiente A lo largo De un canal Hasta un amplio Cuenco de piedra Encajado en el suelo Al sur De esta recipiente Hay un entresuelo Situado en un lugar Prominente Sobre el cual Borbotea Un caldero Lleno de una sopa Que exuda Edora carne Al oeste Un enorme gong Grabado con motivos De serpientes Se hiergue En un segundo balcón Y ves como Van hablando Entre ellos Y alguno dice Esta noche Tendremos Ritual Y algunos Van a ser Sacrificados Y ves como Se regocijan Entre estos comentarios ¿Vale? Os hacen bajar Por la rampa esta Con la punta Cimitarra Y os llevan hasta aquí Os hacen bajar también Enfrente del caldero este Burbujeando Y bajando hasta el nivel inferior A este como depósito Lleno de sangre y vísceras Que os digo Está de un color negrizo Porque la luz verde Hace que no Coge todo el color Y Os llegan hasta aquí ¿Vale? Y Entonces Llega Fentasa por el balcón La mujer esta De las ropas amarillas Y Cuando estaban a punto De meteros ahí En la charca de sangre Ves que hace algún ruido raro Algunas palabras raras En un idioma Que no conocéis Menos tú Champion Creo que es Hablé draconiano Y Creo que sí Sí Y Y Me parece que también Sí, yo también hablo draconiano Dice Dejad todo lo que estáis haciendo Y venid para aquí inmediatamente Y se los lleva ¿Vale? Los dejan a todos Y aquí tenéis en el suelo Ves que hay alguna cosa Debajo de algún tipo de manto O algo así ¿Vale? Y mientras estos chingones Suben para aquí Ves que la La mujer Os hace una mirada Hacia esta puerta Fentasa Venga un segundo Vale Miro lo que hay Debajo de las montas Vale Y veis cosas muy bonitas Como un bastón Y vuestro equipo ¿Vale? Está vuestro equipo Debajo del Me pide el blade Que ya no está ¿Va a defenderse? Si Alguno tiene algún Impedimento Que lo diga ahora De acuerdo No Yo no tengo Un impedimento Tengo barrios Bueno cojas el equipo Recuperamos nuestro equipo Así Al florete ese mágico ¿No? Exactamente Pues estáis aquí Equipados Es que la sala está vacía No hay nadie Y Pero Quién sabe cuánto tiempo Vas a estar así tranquilos No había dicho Esta puerta ¿No? Sí Vale Pues nos vamos para allá Vale Y mientras vamos para allá Le comento a Sacander Por el camino He vuelto Me gusta Estaban las armas Champion ¿Qué? ¿Cómo? Que hemos recuperado Nuestro equipo Hoy Que cuando voy a sellar Perdón Le digo ahora que está aquí Champion Le digo No me gustaría dejar Un esclavo aquí Aunque eso suponga Tener que Que atacar a más gente ¿Al goblin? ¿Eh? Al No Al niño Pero no era un goblin No era un goblin Era un niño ¿No? ¿Había un goblin? Sí Había también En la tuya En la tuya En la tuya Había un goblin Ah pues yo He pensado Que era el mismo bicho ¿Qué cosas? Sí No sé ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? En algún momento He juntado las dos cosas Y desde el Vamos He pensado Desde el primer momento Que eran el mismo Hombre Tenía la misma Tenía la misma altura La misma altura Pero bueno Aparte de eso Qué amigable Sí Había tres goblins El niño Moss Y el goblin de verdad Y tú Lo que era El hermano mayor Pues sí El hermano mazo Me parece bien Intentar rescatar al niño Pero Quizá Si conseguimos Llevar a cabo La tarea Podamos liberarlo Sin tener que Abrir los pasos Hostia Las patatas fritas Por favor No sé quién es Debe ser Dani Pero sin duda Bueno Pues qué hacéis Vale Yo cuando Nos acercamos la puerta Quiero Echarle unos gímetros Escuchar Por detrás Y cercenamos De que Abrirla es seguro Percepcioné Vale No oyes mucho jaleo La verdad Ajá Y he visto Como Si Tiene Alguna trampa A la puerta O alguna Historia de desestivo O alguna alarma No te parece No No ves nada extraño La puerta que más Curiosamente Podría estar cerrada Con cerrojo o algo Pero está abierta Curiosamente Ajá Pues yo digo Curiosamente La puerta está abierta Y Digo Vamos a entrar ¿Por ahí? Sí A ver Sí No estamos recuperados Ni nada ¿No? No No estáis como estáis Vale Pues A ver ¿Por qué curaría al niño? Vamos No me arrepiento Yo pensé ¿Por qué curará a Goblin? No eres digno No eres digno De mis recursos Goblin Menos mal Que no estaba El chino Porque si no Lo hubiese matado Con la misma Sí Le he hecho el aliento No ¿Colocamos con los tokens o...? Sí Ahora os coloco yo ¿Haces por aquí los tokens? Sí Están arriba 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 Por favor Hacenlo Please Colocaos por ahí Vale Y os abro la puerta Y ¿Ves tú Cuando vas abriendo un poco la puerta? ¿Born por donde anda? No ¿Born lo dejamos ahí afuera? ¿Lo dejamos escondido? Sí Sí Duro que está fuera Exacto Ay, perdona Born Duro que sí que está con vosotros ¿Vale? Si lo podéis traer también O no está No está Vale Hoy le vamos a pedir a la fiesta Porque si no Puede ser peligroso ¿Vale? ¿Dónde está Duro? Que aquí el último de la iniciativa Vale Y tú al abrir la puerta Ves que hay aquí Algún tipo de criatura Perruna Guarda estirpe Yuantí ¿Vale? En una sala que está al fondo Y que tenga un tipo De playa rocosa Que da paso A algún tipo De canal subterráneo Acuoso No sale muy bien Desde esa distancia Pero algo es Bueno Habrá que tirar para adelante ¿No? Sí, avanzamos ¿Vale? ¿Qué va? ¿Qué emoción Se vaya primero? Voy a ir Investigando Percepcionando Y investigando ¿Te vuelvo a tirar? No, con este basta Pero Esto lo ves, ¿no? Sí Vale Si entras Sabes que te va a ver Al menos Al menos que sea muy seguroso Al menos que sea muy seguroso Al menos que sea muy seguroso Tú mismo Voy a tirar una de Estos ¿Vale? Vale Está un poco distraído Y tal Mirando para el río Joder Vale Pues Veis como el tipo de Moss Se funde entre las sombras E incluso a vosotros Os cuesta Saber dónde está ¿Vale? Va Arrepiñando Cada punto de descubrida Del pasillo Y Estoy entrando muy discretamente ¿Vale? Vale Pues me voy a acercar hasta aquí Hasta que tenga visibilidad De todo lo demás Vale Y ves que aquí hay una sala Con un trono Y abajo hay una cosa similar A la que había En la Sala De De las celdas De las celdas Y que también estaba en la sala esta Pero bueno, es igual Y Esto es ¿Qué sala es? Vale Cuatro pilares Soportan el techo abovedado Y unos escalones Ascienden hasta un trono de hierro Forjado a imagen y semejanza De una piedra Pintado en la pared de detrás De este Hay un gran triángulo azul Al sur Un disco de piedra grabada Se encuentra colocada En el suelo de una hornacina Al este Una abertura de diez pies De ancho conduce a una nueva A una cueva inundada Vale Como no veo a nadie más En la sala Sí, espera Sí que ves a alguien más Que no Ah, vale, vale, vale Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Esto es lo que ves Hay tres criaturas Estas así como reptiles Perrunas Y dos corruptos De estos De John T Vale, pues me quedo Con la copla De De cómo están todos No sé si puedo hacer Alguna tirada Para saber algo más Sobre ellos Bueno, si ya lo hemos Contra ellos Esto ya lo hemos enfrentado Sí, exacto Bueno, pues entonces Vuelvo atrás Y le comunico A mis compañeros Todo lo que veo Y le digo Le describo la sala Más o menos Las dimensiones que tiene Y la colocación En la que están Los enemigos Vale, ¿qué hacéis? Bueno, pues Creo que es una buena manera De ir quitando gente de aquí Si lo conseguimos hacer Con rapidez y presteza Y el ruido Y Rapidez y presteza Ahí no llegamos Yo solo quiero decir Que estás en esta sala Que estás expuesto Que hay una entrada A la sala Y que aquí hay otra Y aquí ¿Qué es aquí? Joder, estoy en el mapa Aquí a la izquierda El gong No he visto la flecha Aquí hay una Unas rejas Y aquí Hay otra Y aquí hay otra Otro acceso A la sala Eso pensaba que era Parte de Vale Sí, no A ver Pero si hay que darse A Sacando ¿Puedes intentar averiguar Qué es esto? A ver si es algún tipo de Portal A ver si vamos a poder Teleportarnos Ahí a la A la otra sala Pues tendría que Carame ¿No? Coño, por acércate Pero Vas a los Ahora Eso está Que está ahí arriba Vale Exacto ¿Cómo? ¿Puedo escalar ahí? Bueno Si hace una tirada De atletismo digna Pues puede subir Sí Vale Eso que Hombre Yo Muy bien Solo he visto el signo Ahí Y no me he fijado Dónde estaba Que había Era complicado llegar Pero vamos Si más o menos Puedo subir Sin mucha dificultad Subo Tira Tira A la cabeza De la serpiente Esta y luego Tira atletismo 10 Si quieres subir Atletismo 10 Tengo menos Un 50% Probable Venga Intento Me la juego Lo tiro abierto ¿Vale? Bueno Vamos Con ciertas dificultades Y varios Tras intentos Logras esquivar Por las Poner el pie Encima de la boca De la serpiente Y tal De la cabeza Del hocico Y le vas a llegar ahí Y ves que hay un disco Efectivamente Un disco en el suelo Que es un poco Un disco de piedra Que sobresale del suelo Unos 5 o 10 centímetros Y tiene algún tipo De glifo serpentino Dibujado encima Del que brilla De que sale Un pequeño brillo De color rojizo Pero ya estoy muy viejo Para esto Tira Tira Examinar Si veo que es una especie De portal Tira 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 Lo tiro Cerrado ¿Verdad? Si Vale Sacander Estos tipos de portales De transporte Los conoces perfectamente Los has estudiado Durante toda tu vida En En Libros En Candelero Exacto Y sabes perfectamente Que es un portal De teletransportación ¿Vale? Incluso sabes Cómo utilizarlo Lo que pasa Que también hay un problema Para utilizar esto Hay que saber A dónde vas Entonces Si Si Utilizas ¿Están encadenados? Digamos que hay Sabes que puede ser Que haya varios portales ¿Vale? Y si no tienes en mente Claramente cuál vas Puede que ser Que vayas a otro aleatorio Indeseado Vale O sea que ya sabía Ya había visto el portal Este en los calabozos Cuando entramos aquí Y este ¿No? Y no había visto ninguno más Porque me llevaron aquí A la Sí Solo habéis visto uno Que es este de aquí El de los calabozos Hay otro aquí Y hay un tercero aquí también Que este no lo he visto Esto lo he visto Esto no lo he visto yo Y si hay más Y si hay más Tú los desconoces Vale Pues Digo en voz baja Perdona Y una cosa más Sabes que es de uso individual ¿Y hace falta algún Algún conocimiento especial Para usarlo? ¿No puedo explicar cómo usarlo? No Esto es un arte arcano Que no se aprende En cinco minutos Pues nada Lo explico Lo explico Solo explico ahí Digo Los portales requieren Cierta habilidad arcana Para poder ser utilizado Y Necesitas saber ¿Cuál es el destino? Si no fuera así Podrías aparecer En cualquiera De los otros lugares Probablemente Aleatoriamente Descartado esto Creo que Deberíamos poner En movimiento E ir por la puerta Que nos ha dicho No sabemos Cuándo van a volver Y tampoco sabemos Si los que hay ahí delante Serán Enemigos O como Gente de De esta Señora Esta señora El enemigo El enemigo De mi amigo Bueno Por ahora Que dirán Para adelante Vale Pues te espalante Tiramos para adelante ¿No? Si Y vais ahí Con el hacha En mano Al Arriba Y a hostiaros ¿No? Directamente Pero no Antes de que yo vaya Me voy a adelantar Yo conmigo Me voy a adelantar Y le voy a intentar Hacer un primer ataque Por sorpresa Pero porque tienen que ser Malos Porque están de rojo No entiendo tu Razonamiento Ya lo sé Puede que sean gente De De esta señora Porque no me acuerdo el nombre Y Se nos ha dicho Que tiramos para acá Si Pero lo mismo Son gente Que nos va a ayudar A ¿Cuál es nuestra misión principal? Matar a no sé quién Conseguir el cubo Bajar Conseguir la Corona Y quien dice Que esta gente No son leales a ella Y Si fueran leales a ella No estaría esperando La puerta Y no habría dicho Que no estaban esperando No ha podido hablar Delante de nosotros Pero ellos estarían Esperándonos Nos indicarían Según los otros se van Vendrían Abrir la puerta Dirían por aquí No estarían Que por mí El mejor Yo en ti Es el yo O sea Por mí Para liberar a los esclavos Mejor Porque tarde o temprano No nos enfrentaremos Pero Yo que sé Adelante pues Pues adelante Vale pues Pero creo que no tiene reparo En atacar a lo que puede ser Gente medianamente Inocente Medianamente Define medianamente Pues que puede que no sean Cruel de asesino Tira para adelante Y dile Hola estoy aquí Vengo en son de paz Soy de los nuestros De las De la alianza rebelde O soy del imperio Y Dile que Dile que Dile que eres un Yo antipo El menor Fado Enseñor Veo que no tiene reparo En ello Pero bueno Ya está Como soy minoría Atacada No 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 Si tú quieres Nosotros Creo que estamos En una situación Bastante de peligro Como para que Te cachondes Champion Simplemente estoy poniendo Distintos puntos de vista Pero creo Como para que lo hagas Pero bueno Si quieres No volvemos a la celda Que lo digo Totalmente en serio Que si tú quieres Tira para adelante Y te presentas Ante ellos Y ya está Mira detrás Lo que parece No sé No sé que A ver Es la alternativa Que das No No atacarlos Y no ir allí Y hablar con ellos Bueno Sabes Os habéis colombiado Tanto Que Os han aparecido Unas criaturas Por aquí atrás Vale Y Eso funciona Si no No funciona Tienes que meter En el combate Si eso puede hacer Bueno Digamos que Mientras está hablando Aquí discutiendo Sobre gilipolleces Os han salido Entrado Tres criaturas Por aquí Y os han visto Os han gritado Y uno ha dicho Dad la alarma Dad la alarma Y dos de ellos Han salido corriendo Hacia ahí ¿Vale? Así que Hacia ahí Hacia arriba Hacia arriba Esto está abajo Esto está arriba ¿Vale? Y han ido corriendo Hacia el gong Vale Y por tanto A ver Vale Debo entender Que Tanto más Como yo Estamos un poquito Más atrás ¿No? Porque no creo Que con Chambrión Había podido hablar Si vale Estás por aquí Se supone que Si entrabas ahí Te veían Esta iniciativa Todos No Yo retiro Inicia ¿Qué chusta? Vale Y veis como esta tía Me echa a correr Corre las 60 yardas Y ha gastado su acción Para correr Y por tanto No puede darle al gong ¿Vale? Uf Siguiente Pues No No tengo claro Cómo van aquí Las Las alturas Que Esto que es Alto Y esto Se supone que es una rampa Es un poco Exacto Es un poco difícil De entender Vale Donde estáis Es el punto Más bajo de todos ¿Vale? Por tanto Atacar a esta Pase con desventaja Porque encima Tiene una Barandilla en medio Y seis Si vengo aquí Aquí estás abajo del todo Bueno, aquí estás en la rampa Digamos No, no Abajo de la rampa Ah, vale Sí, rampa, rampa Perdón Vale, ¿algo más? No, digo Que si desde ahí También tengo desventaja ¿Para dónde? Para atacar aquí Para la del gong Sí, sí Está más arriba Esto sube también O sea, tienes una rampa Que sube Y luego otra aquí Está bastante más arriba Pues Venga Pues con desventaja Con el arco Era Básicamente lo que llevaba Porque era lo que tenía pensado Para Disparar a los otros Con desventaja Disparo el arco A ver si hay suerte Toma A ver Vale No, creo que se muera Pero Vale ¿Algo más? Sí, suelto el arco Y saco el glaive Vale Yuanty Este Se va a ir hacia ti Champion Y te va a atacar Con su Con sus Cimitarras ¿Vale? Cuando me entra Cuando entra en rango Le pego Vale Vale Pues tal como te viene ahí Atacar con sus cimitarras Logras tirar bien el glaive Y hacerle un corte lateral En el costado Pero este No es suficiente Como para El renunciar a su golpeo Incluso El desequilibrio Es de tal manera Que te clava la cimitarra Aún más letalmente Uy A ver ¿Qué más había aquí? Vale, sí No Más letalmente Ha sido mi glaive Ya, bueno, sí Pero el corte Ha sido importante Y Tiene otro brazo También te impacta A otra cimitarra Y es como Te hace un par de heridas Bueno Borno está Borno está Moshi Vale, pues Arco Con flechas Y Desde aquí Tengo línea directa Con el Yo anti El que está al lado del gong Con desventaja Pero sí Podría estirar Está más arriba Está con la barandilla Por el medio Es un blanco difícil No me queda más remedio Un segundito Vamos a ver Como estoy detrás de la puerta Esta Supongo Bueno Supongo que nos espera La lava No sería por sorpresa Tampoco Ya no estás detrás de la puerta Ahora ya Ah, vale, vale Que se hace ahora Como sorpresa Ha escondido Un poco irregular esto Bueno, vale, va Venga Tira con Tira con Sin desventaja O sea que Normal, ¿no? Sí, normal Vale Pues un segundito Y Vale Le entra furtivo Guau ¿En serio esto? Como lo estoy Joder Toma ya ¿Ves que la tipa? Es que tengo Las flechas también envenenadas Tienen dos Ah, pero el veneno No lo resiste Así que se ha quedado En 25 el daño Vale No es que lo resista Ah, no, sí Lo resiste O es invulnerable Pero eso no lo tiene Podencialmente Estoy mirando Se ha resistido Es que lo tiene puesto, ¿no? Sí, pero No le hace daño No le hace daño Pero pone parcial Porque ha recibido Otro tipo de daño ¿Vale? Por eso Lo que resistió Fue los seis puntos de daño Del veneno Sí Que son 21 menos 6 Exacto No es que lo haya resistido Que resistir es la mitad Sino que es invulnerable A inmune El veneno El veneno Son seis puntos de daño Solo son Son por dos 6 Dos a dos 6 Dos a dos Que sacaron un 6 6, 6, 12 Y dos ¿Qué dice 6, 6, 12? Sacó un 6 A ver Sacó un 4 de 6 Más 5 Que fue No Sacó un 4 y un 3 Sino 6 puntos de daño Sacó un 3 y un 3 No, mira El 6 El 6 es el daño De la flecha El 4 y el 2 Es el del veneno Y el 2, 6, 6 Son del furtivo Ah, vale, vale Yo creía que era El 2, 6 Y era del veneno Pero Te lo pone arriba En el texto Tipo Poison 2 de 6 Igual a 6 Si no llega A resistir Lo muere Vale Pues ves como la criatura Iba hasta a punto De coger el palo ese Para darle al Palo del odio Para darle al gong Y justo cuando iba a dar La flecha Ves como una Cuando iba a dar al gong Ves como le da una flecha Por el costado Y la empuja Como contra el gong Que lo hace sonar Muy leamente No suficiente Como para dar la alarma Pero si como para Desequilibrarla Y no poder impactar En este momento Sacander Pues Sacander Sacander le va Tú no tienes desventajas Si atacas de ahí Porque tampoco tienes Ningún ataque a distancia Pero como estás en una zona Digamos elevada No tienes desventaja Si lo hiciste Atacarás con algo así Vale Vale Sería más 7 Y Voy a lanzarle Un campanazo necrótico A la Ivanti Vale ¿Por qué? ¿Y por qué tira con ventaja? Ah, me cago Porque resistente a la panga Porque ella se ha aceptado el trato ¿Verdad? Vale Pues no No lográis impactar El campanazo necrótico Y creo que no te queden No tienes más acciones ¿No? No Pues vaya putada Kalin Que cagada Que cagada Adiós Me olvidé Pues voy a pegarle Con una flecha Porque voy a intentar Vale Con desventaja Desventaja Si Ha salido El tiro Tiro otra vez ¿Vale? Porque ya tenía el dedo Ese y me coge el Pero no se ve el objetivo No está impactado ¿Sabes? Bueno Pues entonces tiro de nuevo No, no El 16 te lo quedas Pero ahora coge el objetivo El 16 le habría dado Sí Eso estaba claro Vale Impactas Pero bueno Vale Pues ves Ves como la tipa esta Pues eso Iba a coger el palo Para darle al gong Y de repente Le es ensartado por una flecha Y cuando iba a darle Ensartado por otra Y cae ahí Aplastada en el suelo ¿Vale? Y le tocaría Como acción bono Puedo sacar un puño Hacia traída Se lo hagamos ¿Un puño? Sí ¿Viene hecho? Un choque de puño Ah, vale Pues sí, ese claro Incluso Incluso esto es así Con ornamentación ¿Vale? Y me quedo Hasta el turno siguiente Para que me choque el puño Cuando le toquemos Y el otro Yvanti Va haciendo lo mismo Más o menos Igual que ella Y va corriendo Y llega hasta aquí Con su acción Corre Y por tanto No puedo hacer nada más Y tocaría a Turok Turok Que está Aquí ¿Quién lo lleva a Turok? ¿Champiñón? Champiñón Suéltame Suéltalo Liberalo Ah, vale, vale Ah, suelta Suéltalo 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 Le quito el bozal Y la correa Deléitate con su carne No permitiré Que lo toques Ah, joder Estaba esperando Que me dijera Que ya la había soltado Vale Ya está, ya está Vale Este hombre ¿Cuánto se mueve? ¿Dónde viene aquí La velocidad? Que no me acuerdo nunca Espita aquí 35 Se mueve un huevo Vale Esto Lo de la furia ¿Dónde tiene lo de la furia? No sé Lo de la furia A ver A lo mejor La ha gastado ¿Eh? No Está en preparación Y no Este no No sale Rabia Está ahí Coño Está en rabia O sea Aquí, joder Vale Que tiene 3 usos al día Yep Coña Bueno, pues entonces No lo voy a gastar Pues 1 2 3 4 5 Viene hasta aquí Y le va a meter a este Este hace 2 ataques ¿Verdad? Si Y ahora os recomiendo Que tengáis Os deseo La mejor suerte del mundo Con la iniciativa Si Pues Por la verdad Nos puedes dar un dadito De extra Y otro que De Y este Está bien Estable Tu sacander Si tienes el dado De ese Portent Es un buen momento Para utilizarlo Yo No he bueno dormido Tengo todo más gastado Que Fua Pues Que le doy al botón Joder En serio No, no, no Sí, sí, sí Es el otro Es el otro Es el de abajo Bueno El del Go Es el último Uff Qué suerte habéis tenido Chaval Qué mal lo habéis pasado Es verdad Bueno En un momento Pensé que era el otro Bueno Este se va A carnizar Con Champion Vale Sigue con su rollo Eh Estos son inmunes También a la magia Por resistente Y ahí va Cimitarra Una Te impacta Eh No, porque Como Ah, sí Sí, sí Tengo armadura De 17 Calle Joder Y Estaba pensando Y justo Cuando Estás diciendo Cómo coño me ha dado Pues Te giras Y logras esquivar El segundo ataque Y se queda un poco Aquí también Bloqueando el paso Champiñol Vale Pues ya me voy a colocar Aquí Ey Ya que se pone Pues ala Voy a poner fino Filipino Toma, hombre Toma, hombre Toma, hombre Toma, más Joder Vaya par de sueños ¿No? Y el tío ahí Estando ahí Champions de futuro Vamos Agüita que le hagas He hecho Uno, dos, tres Cinco Y seis Vale Y ahora que le toca Eh No sé Si con el resto Hemos luchado Y me acuerdo Si eran resistente A la magia O no Tira O si no esperas A que me toque A mí Que lo tendré Que probar Tira Un naturaleza De historia O ya está O vete A la sesión Anterior Exacto Con la de YouTube Eh Ahí va Estos tíos ¿Tú van a tirar A la sesión? Pues te lo habían dado No, no Ha tirado Un conocimiento Eh Había amenazado Un conjuro Tú, Kalin Tienes claro Que aquí Los Juantii Es una raza Que son resistentes A la magia Es una cosa inherente A ellos Vale Pues Le meto Un flechers Había un flechers Con desventaja ¿No? Uh Uh Uy Uy Tienes Tres Tres Ataques Para Hacer Lo que Hay Tres Que La magia Es complicado Voy a intentarlo Voy a intentar levitarlo Hostia, que buena Que buena esa Pero voy a tener complicado Hay que cruzar los dedos Todos Una cosa, nadie tiene inspiración Ah, espérate No, nadie tiene inspiración Os la merece O no os la merece la inspiración No sé El páser da pocas De todas formas la inspiración no sirve Para dar una mala tirada Eso es verdad Estás confundiendo con mi habilidad Ya Estás en el grupo continuamente Que sea lo que el dios de las serpientes quiera Dale pues Que sea lo que de andar quiera Y por qué saca un dado solo Ha sacado un 20 ¿Y por ti un dado? Porque es una tirada de constitución Ah No sé Bueno parece que Constitución 15 Sí, pero era un conjuro No sé por qué No lo lanzó dos dados Es igual Es igual Es igual Es un 20 como un día fiesta Según día Con esto ya tenéis suficiente Creo Digo No Mi magia no es útil aquí Vale No puedo hacer mucho más La verdad Le toca al señor Moss Vale Y su flecha Atrás de la cránea Vale La cuestión es Ya que no me he movido aquí Sigo estando en la sala Y este hombre está de espalda Si haga esto en mi acción de esconder ¿Me serviría? Sí Vale Pues te voy a tirar el stealth Y ahí está la torre Vale Una mala tirada Pero tienes un bonificador tan grande Que logras esconderte Vale Pues espérate un segundito Porque Lo voy a marcar Esto por aquí Vale ¡Wow! Lo vas a reventar colega Bueno, bueno Hostia De la casa habéis librado Bueno, aún no Pero Fortigo ¿Y por qué no le das? Sí ¿Y por qué está vivo? Sí, pero Fortigo no es No Pensé que tiene daño de veneno El daño de veneno El daño de veneno lo quita El daño de veneno lo ha restado O sea, solo ha hecho 30 años Bueno, solo entre cobreres Pero y ¿Y esta agua? ¿Nada? ¿Cómo? Estaba entero Estaba entero, este sí Vale, pues Ves como la flecha certera Sobrevuela toda la sala La cruza entera Pasa entre medio De dos palos De la barandilla Justo ahí en medio Por donde nadie podía pasar Y ves como se le clavan El estómago Y le perfora incluso por detrás Pero Yvanti aún resiste Y tiene la intención De hacer algo Sonar el gong Sea como sea Y creo que no tienes más ataques ¿No, Mos? Solo tienes uno Creo que solo tengo uno, sí Vale, pues ahora es el turno De Turok Para reventarlo Os quiero recordar Que Turok Por ser un bárbaro Se mueve 10 pies más Por tanto se mueve 7 casillas Ya, ya, ya Lo tengo todo contado Y planeado Lo que va a hacer y todo ¿Puede llegar o qué? Sí, justo Sí, llega justo Exacto Es muy complicado Para reventar Ya, voy a usar El reckless attack Yo os juro Os juro Os juro Que aquí veía TPK O sea, si haces un el gong Es TPK Os lo digo ya Entonces Venga, venga Ya será menos Ahora no hemos visto Bueno Qué fácil decirlo ahora Bueno, como no pasa tu turno Víctor Bueno, pues uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Que timor esté con vosotros Como he dicho Uso el reckless attack Vale, yo juraría Que tiene gastado ya Lo del martillo, ¿no? Sí, ya lo he mirado también No, no, no Porque eso no es del Eso no es del descanso Eso es del alba Ah, cierto Vale, entonces Eso sí que lo tiene Ha sonado un Sí No sé quién lo ha avanzado Y esto se usa Cuando ataca O cuando impacta Y el ataque temerario También te lo pondrás ¿No supongo? O ya está gastado Sí, sí Ya me lo he puesto Sí, lo que voy a ver Es si el martillo Es cuando ataca O cuando impacta Que no lo sé Vale Y oye, te recuerdo Que no te has puesto la rabia Ya, ya, ya Es que no le quería gastar la rabia Porque era Porque solo me quedan dos usos El sonido de antes Era el del ataque temerario Ahora que suene la rabia Venga va Gasto la rabia Pero que la rabia dura un minuto No es un solo uso Es un minuto Ya, sí Pero si se lo usa Tú mismo Tú mismo Le iba a dejar sin Y no sé si me da Que me da Más doce al ataque Creo Dos puntos de daño Sí Voy a ver Voy a ver lo del martillo No sé ni dónde está Justo encima Sí, no, pero quiero ver Una de maneras Es un daño Un daño de ocho Extra de daño Fuegos Ah, durante un minuto Ah, vale Pues entonces sí Pensaba que era ¿Por qué no te lo guardas Para Para otro momento Si este tío está ya Muy herido por la flecha Y tiene dos Sí, sí Tú ahora Tú ahora Porque como le dé al gong Hace un tepeca Pues sí Dale bien todo Más cada vez Yo me debería callar Pero como máster Más vale Que acertéis Venga a ver Cruzad todos los dedos Uy Uy Uy, que no lo había Tarjeteado Vale, le da Vaya tela Pero muy complejo Vale Ves que el tío rebota Contra la barandilla Del impacto Está moribundo Venga Y vale No, no lo No lo Tema ya Y no Lo que habéis oído Era el gong De que le ha dado Vale Y Pues nada Véis como el tipo Está a punto de impactar El gong Con su mano Ahí va a hacerle zonar Pero justo en ese momento El martillo de Jrakamar Le rompe el cráneo Y esta criatura Cae en el suelo Ahí aplastado Y su sangre oscura Se esparce por el suelo Uf, de la que nos hemos salvado Hostia Disparo al gong Bueno, en fin Muy bien, chico Deberíamos movernos con presteza Sí Bajo de la cabeza de la serpiente Con cuidado Vale Son las doce y media Supongo que queréis ir a dormir, ¿no? Yo tengo que ir a dormir Ladrugo bastante Perfecto Pues nada Lo dejamos aquí Os quedáis, digamos Os quedáis a las puertas De esta sala Que habéis dudado tanto Y El próximo jueves O a ver si constramos otra fecha Pues seguimos ¿Vale? Muy bien Ok, ok Pues muy bien, güeyes Pues Yo no lo veía esto ¿Vale? Le vais a una sesión últimamente Que os juro que os he visto Caer en el hoyo Bueno, es igual La de ayer La del jueves pasado Igual Yo veía ahí otro TPK No sé cómo final Los largasteis Pero Pero en fin Bueno, así que Tiremos Pues nada Resistiré Hasta El primer día Un momentito Descansado Igualmente Igualmente Te fiero, guerrero Buenas noches Hasta luego Hasta luego Hasta luego Tu-tum Tu-tum